Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, hay una situación, y yo cumplo con decirla aquí, en torno al asesinato de la señora Maribel Cartagena, exesposa de Peter Mueller, esposo, digo, compañero, consensual, de la senadora Evelyn Bax. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esto está tomando unos ribetes un poquito serios. Fíjate en la portada hoy del periódico El Vocero, donde en sí, mira, mira. Ahí está, citado a justicia. El próximo viernes, señoras y señores, Peter Mueller tiene que comparecer a la fiscalía de Caguas en el segundo piso para ser entrevistado. No sé en torno a qué lo van a entrevistar, pero hay muchísimas cosas que hay que dilucidar en esto. Señoras y señores, esto que voy a presentar ahora, no lo digo yo, no lo dice Luis Francisco Ojeda, pero hoy Héctor, en el programa de Luis Francisco Ojeda, esta tarde, llamó una persona, un tal señor Rivera. Señoras y señores, vamos a poner el audio y yo quiero que ustedes analicen lo que esta persona del señor Rivera dice. Nosotros no necesariamente tenemos que solidarizarnos con las expresiones de este señor Rivera. Vamos a oírlo. Buenas tardes, Lukaku. Sí, buenas tardes, Ojeda. ¿Quién nos habla? La verdad, Rivera, de aquí de Caguas. Dígame usted. Sí, yo le voy a hacer una pregunta para los investigadores. Dile dónde estaba Peter Mueller el martes con ese individuo, si no estaba en el doble 6, de 7 a 9 de la noche, porque es para una factura de 48,63 de Estado que se comió unos chichacones de pollo y unas medallas que se tomó con ese individuo el martes del doble 6 y el asesino apareció. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque yo soy empleado. ¿Y usted me puede dar su nombre correcto, Rivera? Sí, pero es mi temor de seguridad, Ojeda. ¿Por eso para qué? ¿Y usted estaría dispuesto a hablar con la policía sobre esto que usted acaba de decir? Estamos temor. Señoras y señores, no lo digo yo, ni lo dice Ojeda, lo dice este señor Rivera que dice que es empleado de un doble 6 en Caguas. Esto creo que tengo entendido que allá hay 5 en Caguas, hay 5 doble 6. Sí, 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 parece que... Pero, señores, él dice que el martes antes de que asesinaran a esta señora, a Maribel Cartagena, que Peter Müller aparente y alegadamente estuvo de 7 a 9 en el doble 6 de Caguas, comieron chicharrones de pollo, Peter Müller con este señor Luis Roque Agosto, asesino confeso de Maribel Cartagena y que pagó una factura de 48 dólares con 63 centavos de cerveza medalla y que comieron chicharrones de pollo. Parece que los vio allí o algo, dice, según él. Bueno, según él. Según él. Según él. Él dice que es empleado, señores. Él dice que es empleado. Nosotros no nos solidarizamos con eso. Vamos a oír esa entrevista de nuevo. Sí, vamos a oírla. Vamos a oírla de nuevo para que tenga la gente claro eso. Vamos a oírla. Buenas tardes, Lucas Co. Sí, buenas tardes, Ojeda. ¿Quién nos habla? Le habla Jibera de aquí, de Caguas. Dígame usted. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta para los investigadores. Dile dónde estaba Peter Müller el martes con ese individuo si no estaba en el doble 6. de 7 a 9 de la noche. Porque él pagó una factura de 48,63 de Estado que se ponió unos chichajones de pollo y unas medallas que se tomó con ese individuo el martes del doble 6 y el asesino apareció. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque yo soy empleado. ¿Y usted me puede dar su nombre correcto, Rivera? Sí. Por mi temor de seguridad, pero por eso ¿pa' qué? ¿Y usted estaría dispuesto a hablar con la policía sobre esto que usted acaba de decir? Estamos temor. Señores, esas son las declaraciones de ese señor, tal Rivera, que llamó al programa de WKQ Radio de Luis Francisco Ojeda. Eso fue esta tarde. Sí, sí. Así que el señor Rivera puede también llamarnos a nosotros o el señor Peter Müller puede también llamarnos a nosotros. a nosotros. Gracias.